Revolvido hasta los años 90 ¿El producimiento de 60 al pasado Prohibible en primera versión En el tránsito de Crash y Coco? Vale What? Sujeto 208 ¿Qué es esto? Registro de experimento Sujeto Anticut Prueba 1 Vale Vale, esto no me gusta, eh Me muero 1 en 1 en 96 Qué guapo Vale, vale, vale Esto pasó el tema Es un desafío Vale, vale Son desafíos muy chungos Bueno, es que Crash Bandicoot Sí que siempre ha tenido Un poquito de dificultad Un poquitico Para mí, eh Al menos Y al menos ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es eso? Una carretera Cuidado Que se lía parda Vale, aquí hay fuego Vale, aquí hay fuego Vale, aquí hay para saltar mucho Vale, ¿y esto? ¡Ajá! Vámonos, ostras Que me pilla Me muero No está apuntiva A ver si hay algo arriba Pues no Vale, aquí hay caja secreta Vale, guay No sé cómo lo he matado, ¿eh? ¡Checkpoint! Vámonos ¡Eh! A la bola La cuerda de la bola Diferente Vale Me matan Vale, la cinta esta rara Hola Yo veo una cinta aquí ¡Lláme, loco! A ver Vale Vale No había visto el nitro Da igual Bueno, lo de la VHS esa No sé cómo va Vale Vale Vale, vamos a pillar esto ¿Cómo rompo esto? ¡Ostras! Vale Vale Es que es rarísimo No sé cómo explicarlo Pero Ah, vale Lo he cogido, lo he cogido Lo he cogido Bueno, he pasado Lo importante es pasar, ¿no? ¡Joder! Casi Vale, pensaba que eso no podía coger Vale 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 ¡Hostia! Bueno, tenía una guacu de estos, ¿eh? Pero bueno Vámonos por aquí ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? No No estoy fino, ¿eh? Vale 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 Ahí lo tenemos Vale Checkpoint ¡Hostia! Vale Vale Checkpoint ¡Vale! 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 Vale Vale ¡Ostras! Tenemos de estas Vale Ahí nos quedamos Checkpoint Bueno Vale A ver ¿Cuándo? Vale ¿Es el cambiarlo? ¿Algo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuidado Que se lía parda Mira que lo sabía Lo sabía Lo sabía Vale Vale Cuidado con el fuego Cuidado Cuidado con el fuego ¡Uf! Mira, te lo digo Casi palmo Vale Checkpoint ¿Dónde está? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Soy una bola! ¡Soy una bola! ¡Soy una tremenda bola! Vale No sé por qué he saltado ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! ¡Que te pillan! ¡Ole! Está bien Que hayan puntos de control Bastante ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Que me pillan, que me pillan! ¡Que me pillan! ¡Por qué habéis tardado tanto! ¡No, que me pillan! ¡Uf! ¡Que me pillan! ¡Ole! Se ha acabado el nivel 127, 168 No está mal, ¿eh? No está nada mal ¡Uf! Máximo 3 muertes Ah, por el número de muertes También hay ¡Oh, peta! Venga Nos queda una Para acabar esta Grita temporal Y lo dejaremos por aquí Y me diréis en los comentarios Si queréis más O menos Si queréis más Crash 4 Que está muy guapo, ¿eh? Está guapo Un poquito desafío Pero Bueno, aquí tenéis pinto Que aquí hay un boss Que lo flipas Pero bueno Y aquí había un VHS Pero Podemos poner esto Está guapo Etapa de inmersión Pues sí Es un boss Muy bien Lunáticos Despiadados Un fuerte Aplauso Para Roco Míralo Batería Robot Robot Batería Ostras Ostras ¿Qué ha pasado? Eh, ¿qué pasa aquí? Vale 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 Que guapo, ¿eh? Ah Vale, vale Vale, vale He entendido esta segunda parte Por debajo Qué guapo Venga Qué guapo Es muy, muy Guitar Hero, ¿eh? Vale 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 Vámonos Vámonos Joder Venga Venga Segundo Ostrás Oye, oye Oye, oye Nos estamos viniendo un Z Muy, muy arriba Espérate Espérate Vale 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 Estamos viniendo muy arriba Vale 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 Vale, ya está Ya está Ya está, ya está Ya está Vamos por la tercera Vamos por la tercera Nos queda una Vamos por la tercera Nos queda una Ostras Ostras Vale Vale Ostras, vale 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 Le queda uno ¿Ya? Sí Vámonos Claro Hay que llegar ¿Eh? Vale Venga Queda poco Queda poco Queda poco Mi preciosa creación Míralo Una máscara Vale Hemos perdido la máscara La hemos recuperado aquí Pero se ha ido a otro A otro mundo A otra dimensión Ole Che va Qué guapo Zona pirata A mí me dice Tener 17 Qué guapo Vale Pues nada Podéis Dejar en los comentarios Si queréis que siga Crash 4 O no No parece muy largo O sea Si tenemos en cuenta Los aspectos que hay Hemos duplicado 4 A lo mejor son 7 8 mundos Algo así No Más o menos Más o menos La risa Esa es la pasada De platino Vale Nada más Ponedme en los comentarios Ponedme en los comentarios Si queréis que siga Un crash 4 O no O lo que sea Me lo ponéis en los comentarios Hasta luego Los No 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 Gracias.